El clamor antivacunas se encaminó hacia París. Cientos de personas transitan por Francia en lo que llaman el Convoy de la Libertad, emulando el movimiento de protesta de los camioneros canadienses que inició hace dos semanas. Pretenden que los gobiernos desistan de los pases vacunales. Estamos hartos de todo, la gente está harta. Nosotros estamos hartos de todas las decisiones que se toman sin tener la cabeza clara. Estamos hartos de todas las decisiones que se toman sin ni siquiera consultar la opinión de nadie. La seguridad de París fue redoblada para prevenir actos violentos como los que protagonizaron los chalecos amarillos en los años 2018 y 2019. Mientras la gente circule no hay problema, pero la manifestación no es posible. Y parar en medio de la carretera está prohibido por el código de circulación y está sujeto a sanciones muy duras. Las autoridades capitalinas recordaron que el bloqueo del tráfico puede conllevar multas de hasta dos años de prisión, 4.500 euros y la suspensión de la licencia de conducir. Clement Baum, secretario de Estado de Asuntos Europeos, reprobó la actitud de los manifestantes. No es el convoy de la libertad, es el de la vergüenza. No son patriotas, son irresponsables. Y aunque París puede ser la próxima parada para este movimiento antivacunas, el destino final sería Bruselas, donde pretenden también manifestarse.